De Pollito Pío en este macho, vamos a ver qué tal se va en este siguiente combate, a ver quién es el que avanzará a la siguiente ronda. Hay que ver quién avanza en la siguiente ronda, estamos en Winners Finals, así que el siguiente avanzaría a la Grand Finals y sería el boss final a vencer, Meño. Justamente aquí vemos que Pollito Pío empieza con todo agresivo, ya con 37% encima, pero Peillon no se queda atrás, empieza a ponerle ya 40% nuevamente, realmente buscaba justo lo que te decía del Yoyo, solamente que lo volteó al lado que no era. Lo voltea y nuevamente está pegando ahora Pollo, Pollo que busca, Pollo que todavía no encuentra, hay que resaltar que solamente quedan dos de Monterrey y hay dos de Torreón en puerta, así que hay que verse quién realmente se va a llevar el Trofeo del Norte aquí en el Tech de Monterrey. Aquí, uy, cuidado porque ahí Pollito Pío había hecho el abrazo de oso, pero no fue suficiente para matar todavía y lo intercepta con el fuego, parecía que quería hacer un forward team, pero al final se termina escapando, solo para terminar recibiendo más porcentaje y no solo eso, sino que también termina cayéndose hasta el fondo del escenario en un error por parte de Pollito, le acaba de costar muy caro, pero al final lo logró reponer con un zarpazo. Y exacto, eso es lo que estaba mencionando un poco, teorizando un poquito anteriormente, que quizá iba a ser el factor clave de las stocks. El zarpazo de Bowser tiene un rango absurdo y nuevamente, como es heavy, mata de una manera muy temprana, pero si lo va a estar gastando, creo que hay buena opción para matar a las stocks, pero tampoco debería gastarlo para no quemarlo. Literalmente ahora que lo está quemando le pone 81% encima, pero aquí ambos jugadores están quemando el uno al otro con sus ataques de fuego y Pollito por poco, por poco mataba a Peyón con ese abrazo de Oso, pero al final no, ¿qué pasó? Peyón termina yéndose hacia el otro lado, el cohete le pusieron mal la ruta para despegar y termina cayendo hacia el vacío. El orgullo de Gómez Palacio acaba de perder la stock y el futuro alcalde de General Suazua se hace presente con el abrazo de Oso a parmear el daño, busca nuevamente a Peyón, Peyón que quiere traerlo de regreso con los aéreos y otra vez de poquito a poquito Pequifire, el juego de distancia se está haciendo nuevamente presente, pero el garrazo estaba puesto y hay que ver cómo castiga la recuperación ahora Pollito Pío, Pollito Pío con el be neutral, Pollito Pío podría retenerlo nuevamente y excelente trabajo por parte de ambos porque todavía no veo la ventaja para Pollo, pero el ritmo del juego lo está proponiendo Peyón. Y justamente lo que te decía, la herramienta del Goyo en la orilla le sirve bastante a Ness en este macho que de ahí termina empatando las vidas y le pone más porcentaje a Pollito Pío, pero cuidado porque aquí Pollito sigue, está buscando una entrada, parece que quiere agarrarlo con el abrazo pero al final termina atacando con ese up smash y se lleva este primer combate en este set, tenemos el marcador de Pollito 1 y Peyón 0. A ver banda, yo desconozco exactamente el área donde es Peyón, ¿de dónde eres güey? Torreón, de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio no va, ¿el orgullo de Torreón, Coahuila les gusta? No, no sé, no es de Gómez Palacio, yo lo leí en los comentarios hermano, yo lo leí en los comentarios, discúlpame, ahí dispensenme, yo confío en ustedes y confío en sus fuentes, sus fuentes de información, pero si es de Torreón, es el orgullo de Torreón hasta ahorita, ¿no? Porque ha avanzado hasta estos instantes y full winners, así que pues nuevamente arrancamos con todo en el pacto de caballeros aquí en el norte del país. Y de volada empieza ahora Peyón poniéndose agresivo, poniéndole 36% encima, esquivando muy bien ese forward field de Bowser, ya le pone 74% y Bowser ya sabía, Pollito supo de la ronda pasada el peligro que corre al recuperarse bajo con el Jojo y esta vez decidió irse a lo alto y ahora lo está quemando, lo está quemando 50% encima. Y cuidado, casi le conectaba esa patada, eso hubiera sido mortal para Néstor. Es casi mortal, señoras y señores, así que cuidado de poquito a poquito, pollo con el fuego, pero Peyón le va a reaccionar, ¡excelente el perro! Por parte de Peyón, se lo logra anticipar y retoma la ventaja. Cuidado porque se recupera con ese Erdos, pero al final lo intercepta con un golpe, con un forward field. Y ahora nuevamente lo buscaba interceptar con el fuego y casi que le rompe el escudo, pero Peyón logró escaparse en el último segundo y ahora le empieza a poner más porcentaje encima con muy buenos combos. Nuevamente con los combos está X-Tocle extendiendo la ventaja, al parecer Pollito, Pío, que iba por todo, pero ya se lo logró llevar, lo saca del estadio, hay un home run esta noche, así que ya estamos ahorita completamente empatados. Pero nuevamente Peyón lo agarra, lo manda hacia afuera con el PK Thunder, lo mantiene en la orilla, sigue buscando el yo-yo, pero aquí vemos que Pollito ya se sabe esa jugada, otra vez lo mantuvo, pero al final se lo terminó recuperando porque Peyón terminó soltando el botón antes de tiempo, pero al final con esa patada logró recuperarse de ese error. Logra recuperar y la ventaja es completamente para Peyón, combo tras combo, combo tras combo, por parte de Peyón al parecer le dio furia, le dio furia confundirlo de que era de Gómez Palacio, el orgullo de Torreón se está haciendo presente, quiere la ventaja, está en modo fuego y quiere nuevamente retomarse para posicionarse en la Grand Final y llevarse este torneo de una vez. Y aquí vemos a Pollito que lo ataca con ese backer, nuevamente sigue interceptando con el fuego, será que lo agarra con el forward, tiene que ser que estaba de conectar el 2-frame, muy buenos parries que se acaba de aventar Pollito para evitar el daño y con el abrazo de Ose será suficiente, sí, sí lo fue, se lleva a la siguiente stop y ahora se empatan las vidas, vamos a ver que se cuece en esta siguiente stop. Hay que ver que se cuece porque ahorita Peyón está completamente adaptado, está completamente concentrado, el veneno que al volver a pegar le hace para rolear un 47% de daño, ocupa un golpe constante, firme un golpe fuerte para poder concretarlo de una vez por todas, Pollito Pío hacia atrás y Peyón que lo está cazando el aterrizaje, excelente el Dombi por parte de Pollo, lo pudo haber concretado pero todavía no cae ese stop, ya cae por parte de Peyón, uno por uno y palos a los marcadores. Se empata el marcador de victorias uno a uno, esto se está poniendo cada vez más cardíaco y vemos aquí que los jugadores están en un nivel bastante parejo, no por nada, ahora se está empatando, nos vamos a un tercer juego y aquí vemos a la gente que está apoyando a cada uno en el chat, algunos que apoyan a Pollito y otros que a Peyón y justamente como decía la gente en el chat, a Peyón le sirvió la furia que lo hayamos confundido que era de Gómez. Platíquenme el mame de Gómez, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? Bueno, yo la verdad es que... Ah, tú eres de allá, sí es cierto, ¿por qué tanto odio Gómez? No, yo vengo de Moncloa, yo de Torreón no soy, pero hasta donde sé, esto lo sé por también un monólogo de Franco Escamilla que al parecer Gómez Palacios y Torreón están peleados por alguna razón que desconozco, pero cuando los confunden es motivo de furia para ellos, que es lo que acabamos de ver en ese juego pasado, la furia de la confusión con Gómez Palacios le está sirviendo a Peyón en este momento, como bien había dicho también Kratos en el juego de God of War, el Ragnarok, la ira puede ser un arma si la usas bien. Exacto, y pues vemos que este Peyón la verdad se ve bastante curioso, se ve bastante fuerte, podría llevárselo cuidadito con Pollito, doble, Yoyo va a ser la respuesta, primera stock perdida y se acaba de firmar este señor para presidente. Y ahora nuevamente vemos aquí que Pollito Pío sigue tratando de interceptar a Ness, a Peyón con el fuego, pero se sigue escapando de alguna manera a Peyón, y ahora cuidado porque intenta recuperarse aquí, básicamente en este caso, Pollito Pío está tratando de matar una mosca con tantos zarpazos, tantos manotazos que está aventando. Exacto, está lo que está dando perfecta la planera en que acaba de huir, o sea, parmió tantito daño con la coleta del lobby, y luego optó ir hacia el otro lado, pero bueno, Pollito se acaba de adaptar nuevamente, 64 a 0% con un tanquesote como Pollo, como quiera hay que tenerle cuidado. Y buscaba, parecía ser que quería hacer un juego mental con el Picket Thunder, decía a ver si me pego, a ver si no me pego, y al final terminó fallando, pero eso no le importa porque aquí vemos que Peyón ya le pone cada vez más porcentaje encima, 94% ya 103, y nuevamente digo, se siguen quemando el uno al otro cada uno con sus ataques de fuego. Se están quemando el todo por el todo, ¡ay! Cuidado con el aéreo, perfecto por reparte de Peyón, vamos 2 por 1, Pollito Pío que está buscando, Pollito Pío que está todavía encontrando, opta por la estrategia nuevamente del B neutral, pero ahora no le dio resultado. Lo que sí dio resultado fue ese OP fuera del escudo, que ahora sí lo pone, lo pone en la zona de fuego literalmente, busca el 2 frame, pero no lo consigue, y ahora se traga un poco más de porcentaje, le da 7%, pero al final vamos a ver si consigue un combo, ahora sí Peyón lo estaba metiendo en la licuadora, pero al final terminó perdonándole la vida, solo para recibir un cabezazo y luego un zarpazo. Cuidado que era realmente excelente la estrategia que está tomando ahorita Pollo, pero todavía no le ha dado resultados, el Fer pudo haberlo liquidado, pero parece que ya está un poquito gastado y todavía no logra matar, Pollo con el abrazadoroso y Peyón con los aéreos, Peyón que necesita para ver un poquito más el daño, excelente trabajo, va de arriba hacia arriba, y otra vez buscaba el abrazador, ninguno de los dos se pescó, a parecer esos agarros fueron inexistentes, y muy buena escapada que se hicieron ambos, pero al final Pollito Pío no se pudo escapar del yo-yo en la orilla, y ahora tenemos a Peyón con la ventaja de dos victorias contra una, esta siguiente podría ser el decisivo, o por el contrario nuevamente podemos llegar a tener un juego 5, que como hemos visto en estas rondas pasadas, pues es bastante posible llegar a eso nuevamente, debido al nivel tan bueno que tienen ambos jugadores. Exacto, mi yo me sé el chisme de lo de Jóvenes Palacio, y soy de Torreón, pero bueno ya, ya pasó, ya mandamos vuelta a la página, pues lo bueno que debemos de recordar es que Peyón después de ese rol, ¿qué está pasando? ¿A quién están matando? Relájense, es un juego bandita. Tenemos un escándalo en el venue, y la gente estaba gritando sin motivo, pero al final bueno ya parece que se calmaron un poco, porque hay que ver el combate, que ahora comienza el cuarto juego, y vemos ahora es Pollito quien empieza con todo, ya con 52%, y nuevamente con ese ofi lo ponen el número mágico, ¿será que lo logra matar ahí? No, al final termina escapándose, pero muy buena recuperación por parte de Peyón, que logra regresar al escenario, para empezar a hacer ahora él su daño. Exacto, vuelve a formar el daño, 83% Pollito, y ahorita desde que está ahorita en ventaja, necesita un golpe fuerte, un backer, en efecto, el backer era la respuesta, este le quita la primera stock. Y de ahí vemos nuevamente, que Peyón, digo, Pollito ya se está empezando a poner más las pilas, sabe que tiene una montaña alta que escalar, pero está haciendo un muy buen trabajo para ello, aunque Peyón no se lo está dejando fácil, aventándole los piquetunders, pero al final, Pollito responde con ese aliento de fuego, le puso más porcentaje, del que logró recuperarse, absorbiéndolo, y ahora sí se pone al corriente con las vidas, logra empatar el marcador. Empata el marcador, pero el daño es completamente a favor, por parte de Pollito, aquí es donde se puede arreglar, aquí es donde lo puede tener, a 51%, lo quiso espackearse, quiso toquearse, quiso ir por todo, pero todavía no logra reaccionar, excelente trabajo por parte de Peyón, y nos vamos para atrás, para no quedar en riesgo. Muy buena forma de cambiar el ángulo del P.K. Fire, que eso fue lo que dio inicio a un combo, pero al final, el abrazo del oso, ¿será suficiente? Sí, sí que lo fue estampándolo contra el suelo, para después volar hasta el cielo, Pollito tiene la ventaja de las vidas, vamos a ver si logra mantenerla, o si Peyón logra hacer el remonte. Hay que ver si vuelve a remontar Peyón, vamos a ver, porque ya ahorita ya se podría empatar la partida, y tendríamos otro juego 5, y vemos aquí, Peyón está haciendo lo posible, porque eso no ocurre, busca hacerle más porcentaje, lo agarra y lo manda hasta afuera, y ahora cuidado, porque buscaba poner el Joy en la orilla, pero se equivocó en el espaciado, aunque al final, eso no terminó importando mucho, ya que con esa patada, ese backer, ahora sí se empatan las vidas, en porcentaje, en uno blanco y uno amarillo. Hay blanco y amarillo, y Peyón, que lucha por su vida, lucha para que no lo corran a Gómez Palacio, lucha para seguir con los combos, excelente trabajo, Iván Travez, ya se quiere ganar en su torneo, ya quiere ganar a Pollito Fío, al diablo de General Suazo, el diablo de General Suazo, va con todo, buscaba el backer, se va con el downer, y Peyón que va con todo, Peyón que no vuelve a pegar con el backer, doble, triple, que no vuelve a pegar, va nuevamente con el yoyo, otra vez con el backer, y cuidadito, que puede caer el stock, está por caer, está por caer, está por caer, vamos a ver qué pasa, está por caer, no logra caer por parte de Pollo, Pollo con la lectura, vamos a ver si con el agarre suficiente, buscaba otra vez, Peyón que él la va a tener, vamos para el frente, por parte del hombre de General Suazo, en cualquier minuto, puede caer por parte de ambos, prácticamente, se nos va, se nos va, hay di hay, todavía no, y qué forma de voltear la jugada, sacó la carta, el reverso, la carta de reversa del uno, le acaba de sacar en ese momento, literalmente, le volteó la jugada, en un segundo, con un manotazo, y ahora tenemos el juego 5, que será el decisivo, muy buena manera de responder, por parte de Pollo, literalmente, estaba en peligro, y dijo, dijo, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia, pero no para mí, exacto, tú en tu vivo lo dijiste, tenía toda la presión encima Pollo, fue un reverse muy bueno, por parte de Pollo y Topío, vio que se descuidó al momento, vio que se sobre extendió, y creo que se fue el error de Peyón, y pues bueno, volvemos nuevamente a Pokémon Stadium, no hay baneos, y arrancamos con todo, porque estos señores están calientes, por seguir peleando, aquí vemos nuevamente, que es ahora Peyón, quien intenta ponerse agresivo, sabe que en la ronda pasada, cometió un error, y está tratando de arreglarlo, poniéndole ya los primeros porcentajes, ya 77%, y Pollo no ha sido capaz de tocarlo todavía, no ha sido capaz de tocar, y pues vamos a ver, si este Peyón, va a poder seguir avanzando, por este calibre, excelente trabajo, vámonos para arriba, muy buen trabajo, vamos a ver si nos vamos con el Jojo, no iba a regresar, pero como quiera, estaba atento con ese Dunsman, y muy buena forma, de esperarlo ahí en la orilla, eso sí que fue un Zero to Death, algo tardado, pero al final le funcionó, y ahora tenemos a Pollo Topio, con esa desventaja de dos vidas, vamos a ver, si logra hacer la escalada, o si por el contrario, Peyón aquí lo mantiene, lo mantiene, está jugando a los malabares, pero al final, la pelota termina escapándose, y ahora cuidado, porque lo agarra con el Pink and Fire, lo mantiene con el Jojo, parecía que se le quería escapar, pero al final, no logró conectar ese 2 frame, lo busca hasta el fondo del escenario, y ahora si termina conectando al Jojo, para terminar quitándole el Stock, y si continúa con esa cómoda ventaja, de tres vidas contra una, y vamos a ver si Pollito logra responder, o aquí es donde se acaba todo, vamos a ver si no acaba todo, vámonos por todo, por parte de Peyón, Peyón ya quiere ganar, sabe que quiere quedarse en Torreón, no se quiere ir a Gómez Palacio, y otra vez que vuelva a pegar, este Pollito Pío, Pollito Pío con el Team, Pollito Pío con el R, pero todavía no le da resultados, el Dambi muy tosco, muy greedy, pero no se está dejando, uh la la señor francés, quiso aplicar a las de maravilla, quiso aplicar a las de mago, y cuidadito, que todavía Pollo no logra caer el Stock, y Peyón podría tristoquearlo en este momento, y justamente lo acaba de hacer, lo que dijiste fue lo que se hizo, lo tristoqueó en esta partida, de ya para irse, esta era ya para la gran fan, la verdad, va para la gran fan,